Conjolón, viene el gobernador de la provincia de San Luis acá a brindarle aparentemente el apoyo. Sí, la verdad que bueno, esto ha llegado a un nivel muy alto y bueno, para nosotros sería una grata bendición recibirlo en este lugar, donde bueno, realmente donde fue el conflicto. El pastor, ¿esto viene a certificar la libertad de culto desde el honor de los barborráquicos, sino en la práctica en definitiva lo que va a ser gobernador? Crearíamos que sí, así que traeremos a él y bueno, él dirá. Hoy la jueza de faltas hizo algunas aclaraciones, no sé si ha tenido usted posibilidad de escuchar eso. No, hoy estuvimos en casa de gobierno a la mañana y vinimos cerca de las 14 horas, así que no hemos escuchado nada, estamos en desconocimiento total. Específicamente este apoyo del gobernador, ¿usted entiende desde lo particular que puede, digamos, hacer un clic, producir un clic institucional entre la intendencia y el gobierno de la provincia? Creeríamos que sí, creeríamos que sí porque bueno, hoy hay una libertad de culto, bueno, en la cual aparentemente en Villa Mercedes nunca se ha respetado. ¿Quién les confirmó a ustedes que venía el gobernador? Su propia gente nos habló al personal nuestro, bueno, que nos esperaba. Pastor, concretamente se ha visto de alguna forma... ...cuál es, establece que ninguna persona podrá ser discriminada en virtud de sus creencias religiosas ni tampoco podrá invocarse con motivo para suprimir, restringir o afectar la igualdad. ¿Esto propiamente es por lo que ocurrió aquí dentro del templo o porque en realidad es en contra de la libertad de culto? ¿Es decir, por ruidos molestos o por libertad de culto? Claro, es lo que nosotros, este fallo a nosotros de alguna manera nos sorprende porque acá se labra un acto de difracción por ruido molesto, es como comienza este acto administrativo y terminamos en un fallo en lo cual se termina, aparte de la multa que se cobra... Porque son dos cosas diferentes. Sí, sí, es totalmente diferente. Aparte, esto es lo más resaltante del fallo porque aparte, dentro de lo que se resuelve también es decretar la clausura definitiva del local. O sea, que también hay una clausura en la cual es le ha... Como rige para cualquier comercio. Sí, como rige para cualquier comercio. Pero no está habilitado. Una de las cláusulas decía que el pastor o doctor recién decía que quisieron habilitarlo de tres maneras. Él se la negaron. Primero tenía que habilitarlo, fundamentalmente, ¿no? Esto es a raíz de todas las problemáticas. Tres a los demás. Pregunte usted a los vecinos cuándo recibimos. Uno a cualquier hora, tres, las cuatro de la mañana, música, risa, no parece violencia. ¿Cómo es su apellido? Clausura, Paulino y Isabel. ¿Viva en dónde? Nosotros, en cierta forma, no estamos para... ¿Viva en dónde? ¿Viva en dónde? La misma, la comparación se ha... ¿Viva en dónde? Disculpen. ...a las libertades públicas. Es un verdadero proceso. Así que vengo realmente mal, mal que sucedan estas cosas. Me dicen que habría una resolución hoy, pero bueno, evidentemente no está... El contrario de esto, que no está notificada ni la conocemos, pero... Aparentemente, las cosas como están, están en una situación muy triste. Muy triste. ¿Esto directamente es sobre libertad de culto, gobernador, o sobre la habilitación comercial que tiene este lugar? Se lee en el acta acá, acá dice, salud multiuso, iglesia evangélica. Entonces, la jueza está en conocimiento, porque la carácter del expediente lo dice, iglesia evangélica. ¿Estabilitada? La... no sé, la... 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 iglesia... yo no soy de abogado de la iglesia evangélica. Lo que votan es, claro, que hay una resolución que le prohíbe a la iglesia evangélica funcionar en su salón. Y esto, dice, iglesia evangélica prohíbe ser. Entonces, esto se afecta de verdad de culto, evidentemente. Más allá, más allá de que pueden haber otras cuestiones, que son las que, digamos, discutibles. Claro, lo claro. Esto es una mancha a la libertad de pensamiento, a la libertad religiosa, a la libertad de culto. Que tanto cuesta entender que, bueno, la gente no puede entrar a este nivel de intolerancia. Hay menos sectores oficiales o institucionales, como es este caso, uno de los poderes de la municipalidad de Villa Mercedes, que es la... este... tribunal de falta. ¿Qué lo motivó a venir personalmente a Villa Mercedes? Porque me duele, me duele. Porque yo soy... me siento el autor de la ley de libertad de culto, hemos trabajado tanto para lograr esto. Y que, bueno, hoy este rosada, esta limitación, realmente es doloroso. ¿El gobernador se comunicó con la Intendente Municipal de Carrera de Pereira? No, 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 señor. Yo he venido... me he enterado de esto a través de ustedes, en los medios, y estoy acá con el pastor, en el lugar. Doctor, eh... Señor gobernador, ¿y lo que opinamos los vecinos no importan? No, señora. ¿Y lo que opinamos los vecinos no importan? Cuando usted llegó, me estoy dando una conferencia en prensa, se apete en el diálogo. Y además de discusión, sin escucharse de todas las partes. Doctor, eh... usted dice que viene con un poco con vergüenza, defendiendo, obviamente, la libertad de culto. ¿Esto no produce, desde el desconocimiento, aparentemente, de la Intendencia Municipal, no produce un clic institucional dentro de las autonomías municipales o no? No, yo no... yo vengo... ni me meto con la autonomía municipal, no soy parte en el expediente. Vengo como gobernador de San Luis y sentíme que está afectada la libertad de culto y vengo a ponerme en el lado de la libertad de culto. ¿Se puede hablar, entonces, señor gobernador, de un desconocimiento de las leyes por parte de los funcionarios? Porque es muy drástica la medida de cerrar una ilicia por una cuestión... Sí, habrá que ver, este... después se verá. Al momento, este momento es un momento grave, no puede ser de esas cosas, no puede ser de esas cosas. Es lo que se me haría lo rápidamente y, bueno, está en manos de la jueza y la municipalidad hacerlo y de lo que se me haría lo rápidamente. Doctor, la libertad está vigente. Y pedir las disculpas del caso. Doctor, la ley está vigente, ¿va a pedir que se aplique? La libertad... perdón, la ley está vigente, ¿va a pedir que se aplique? Obviamente, claro, sí. Bueno, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, doctor, la jueza habilita a la iglesia a funcionar en un cierto horario y cierto día. En eso también se ve... ¿Eso cómo va a ponerse en limitación? ¿Quién es la municipalidad para decir en qué momento podés estallar y hacer tu culto? Con día y hora. O sea, ¿a qué otra iglesia se le hace lo mismo? Que dentro se está midiendo la misma vara. Oye, eso no existe en el mundo. En el mundo. En el mundo. La ley de objeto de conciencia, por ejemplo, tiende a haber, en el caso de que alguien pretenda hacer trabajar en un día del Shabbat, por ejemplo, al culto judío. Entonces, la regla general es que para nosotros el sábado es laboral y la regla es para el culto judío. No, entonces no podés abatallar poniendo horarios, posicionamientos. Esto es el que debe interpretar que...